¿Qué está pasando en las tiendas de OXXO? En los últimos días se están haciendo virales varias grabaciones, tanto de clientes como de trabajadores, que registran cosas paranormales. Luces que prenden y apagan, puertas que se abren solas, objetos que se caen, ruidos, y mucho más. Cuidame, amigos, amigos, ¿cómo están? Si yo les digo tiendas de OXXO, probablemente la mayoría de ustedes ya las conocen, ya saben a qué me refiero. Pero esto depende del país de donde sos. Hay más de 22.000 tiendas de OXXO repartidas en el mundo. La gran mayoría están en México, pero también hay en Brasil, en Colombia, en Chile, en Perú y otros lugares. Yo cuando fui a México me encontré un OXXO en cada esquina prácticamente, o sea, estaban por todos lados. Pero en mi país, Argentina, no existen. Acá lo más parecido hacia un negocio que te podés encontrar 24 horas y que está así como uno acá, uno allá, son los kioscos. Y últimamente se está haciendo tendencias, se está haciendo como algo muy común, que en las tiendas de OXXO pasen cosas extrañas. Principalmente en los OXXO de México, que es de donde viene la mayoría de estas grabaciones. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando en México? Porque, a ver, si vos decís esto es algo a propósito, es algo fake, bueno, puede haber un video, dos videos, pero que haya tantos registros, tantas grabaciones, esto ya se puso turbio. Arrancamos ya mismo a investigar todo esto, pero te agradezco un montón si das like al video, lo compartís, te suscribís al canal y activás la camarita. Vamos a empezar viendo una grabación de una tienda de OXXO en la que las luces empiezan a prenderse y apagarse de una manera muy extraña. Y la persona que está grabando está bastante nerviosa, le da bastante miedo. Miren esto, paranormal, chavos, está en un OXXO y todo está apagado. Miren, 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 miren. Ahora te quiero mostrar un OXXO que está cerca de un panteón, o sea, de un cementerio, y el empleado, la persona que trabaja en ese OXXO, no aguantó y se salió de la tienda, se fue. En este Oxxo el empleado se tuvo que salir porque eran muchas las manifestaciones que estaba viviendo Ese Oxxo está arriba del panteón a las afueras de Solo en Mexicali Ahora te quiero mostrar una grabación que fue captada por las cámaras de seguridad Y no se ve a ninguna persona tocando las cosas O sea que esto no es fake, es real Fantasma en Oxxo, impactante Ahora te quiero mostrar una trabajadora del Oxxo que decide sacar su teléfono y ponerse a grabar Porque esto no le pasó una vez, sino que hace tiempo se vienen abriendo y cerrando solas las puertas de las heladeras En mi trabajo, al fondo se observa una cámara de refrigeración Donde parte de la tarde se han estado abriendo y cerrando solitas las puertas Hay momentos que se calma pero de repente empiezan otra vez a abrirse y cerrarse Vamos a... me voy a mover para allá para ver de cerca a ver si... qué pasa Nos vamos acercando a la cámara Sorjito Sorjito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo ¿Qué pasó hijo? ¿Qué se cayó? Vean, vean, vean Ahí ya empezaron a abrirse Vean, observen Híjole Vamos a tratar de no acercarnos, Sorjito Porque... Vean, vean cómo se están abriendo las puertas Vamos a ver de aquel lado Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando Toda la tarde he estado pasando esto Inclusive ya hay gente que se dio cuenta, clientes Y este... híjole La verdad sí es un poco temeroso Ya le hablé a mi supervisor Para que... vean, vean Ya le hablé a mi supervisor Para que observara, viniera a ver esto que está pasando No me cree Pero digo, quedó de venir Hasta ahorita no ha venido Y este... No nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara Porque, pues, nos da un poco de temor, ¿no? Porque, pues, esto es algo sobrenatural Ahora vamos a ver un trabajador del Oxxo Que decide grabar su rutina, ¿no? Para mostrar lo que tiene que hacer en su trabajo La tienda está cerrada del público O sea, no puede entrar nadie caminando Sino que solo podés atender por la ventana Él se graba mientras está acomodando las cosas Y presten atención porque en ese momento Pasa algo muy raro Yo queriendo grabar mi rutina Y pasa esto Y... 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 Gracias. Y ahora vamos a ver que en un OXO la puerta del congelador se mueve sola. Y se nota que algo que está dentro de ese congelador quiere salir de ahí. Claramente no es una persona. ¿Se da bien? ¿Me lo hace? Ajá. Y ahora vamos a ver a un trabajador del OXO que nos cuenta lo que le viene pasando, lo que viene viviendo en el trabajo. Amigos, son las 4 y 55 de la mañana. Es miércoles 26 de octubre y es la primera vez que me dan escalofríos estando en el turno de la noche y les quiero enseñar por qué. Aquí es donde yo grabo y aquí es como está mi OXO. Esta es la entrada del OXO. Ahí está los productos. Y yo estaba acá en la bodega. Esta es la bodega donde nosotros recibimos a los proveedores, la mercancía y todo lo demás. Yo estaba aquí sentado. Yo estaba aquí sentado hablando en llamada con unos amigos y de donde de repente escucho un ruido. Y escuchar ruidos ustedes dirán, es normal, pero escuchar ruidos en la madrugada cuando se supone que está solo, eso no es nada normal, amigos. Y no, la cosa no termina ahí. O sea, escuchar el ruido, pues qué, pudo haber sido un perro en la calle o no sé qué. Pero yo vengo de la bodega y vengo caminando porque se escuchó un ruido de que se cayó algo y paso por aquí y unos pingüinos en el suelo. Güey, unos pingüinos que estaban aquí en el suelo. ¿Cómo fregados llegaron hasta ahí esos pingüinos si estaban aquí acomodados? A ver tú dime, ¿aquí acomodados? ¿Cómo se iban a caer así? ¿Cómo? Y son de esas veces que tú, desde que miras algo ahí, te dan unos escalofríos en todo el cuerpo. Pero bueno, cosas que pasan en el turno de la noche. Y ahora prepárense porque lo que le pasa a esta persona es terrible. Pónganse en el lugar de él. No solamente se le cortó la luz en el OXXO, sino que se escuchan ruidos. Amigos, estamos en el OXXO, son las 12 de la noche, hora de salir. Pero qué creen, se nos fue la puta luz, vean. ¡Ora, hija de su puta madre! ¿Y estoy solo? No, madre. ¿Quién anda ahí? Vean, amigos, no es mamada, estoy yo solo. Vean, se fue la luz. Ahora voy pa' acá. Y vean, se oyen ruidos. La mayoría de las grabaciones de las tiendas de OXXO que están apareciendo son de las luces que prenden y apagan. Sí, podemos pensar, ¿no? Que simplemente es un mal funcionamiento que coincide en todos los OXXO. Pero lo raro es que siempre sucede de noche a la madrugada, como la grabación que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver algo que quedó registrado por una cámara de seguridad del OXXO. Y claramente no es a propósito la persona que trabaja ahí no va a hacer eso para tener un video viral porque se rompen cosas, se caen bebidas al piso y en ningún momento se ve una persona, las cosas se mueven solas. Y acá es cuando nos preguntamos, ¿qué está pasando? Los invito a comentar qué opinan de todo esto. ¿Por qué están pasando tantas cosas en los OXXO? Que como les dije, a ver, podés actuar una cosa. Pero tantas grabaciones en tan poco tiempo es algo que llama mucho la atención. Así que voy a estar leyendo sus teorías en los comentarios. Nuevamente les agradezco por dar like al video y compartirlo. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Cuídense nuestro Castel Pie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!